El candidato a la gobernación, Juan Gabriel Baca, visitó el municipio de Ocaño nuevamente y sostuvo un encuentro con la comunidad en donde dio a conocer su visión y plan de gobierno para mejorar el actual panorama del departamento norte de Santander. La seguridad es uno de sus pilares fundamentales. Pasa en todo el departamento. La policía cumple con capturar al delincuente muchas veces. Se lo lleva al juez, el juez cumple con procesarlo, pero cuando tiene que recluirlo no encuentra en donde recluirlo. Aquí hemos tenido hacinamiento también en la cárcel de Ocaña. Aquí en los centros de los CAI de policía donde tienen que atender a más de 20 reclusos incluso cuando su capacidad es de 20 y tienen que atender a otros 20 más. Aquí hay que dar una solución, un espacio donde podamos darle un golpe de autoridad a la delincuencia. El empresario y candidato hizo un llamado al voto de confianza por parte de la comunidad ocañera. Día tras día el municipio quebrándose, el departamento quebrándose, pero por arte de magia ellos enriqueciéndose. Por favor, es el impuesto suyo, el impuesto a nosotros los comerciantes, los trabajadores, los industriales. Venimos a rescatar ese recurso para invertirlo correctamente en el pueblo. Asimismo se refirió sobre la importancia de gerenciar el departamento basado en la experiencia, priorizando la inversión en la vía que conecta de Ocaña a Cúcuta y también en potenciar la comercialización de los productos de esta zona.